Esta es una noticia que enorgullece a todo el país. Científicos colombianos lograron por primera vez en la historia reproducir el pez mero guasa en cautiverio. En el Oceanario de las Islas del Rosario nacieron 8000 alevinos de esta especie, el segundo mero más grande del mundo, el cual está en peligro de extinción. Esta hembra mero ha hecho historia. Ella y algunos de los machos con los que conviven el Oceanario en las Islas del Rosario en Cartagena se convirtieron en los primeros meros guasos en el mundo en ser reproducidos en cautiverio. Es un hecho histórico que ni siquiera en Estados Unidos se ha podido lograr. Durante más de 20 años, científicos de los Oceanario en las Islas del Rosario han cultivado esta especie en vía de extinción, mientras investigan cómo lograr reproducirla sin necesidad de hormonas. Finalmente, después de tanto esfuerzo, dio resultado al desovar una de las hembras que hacía parte del experimento. Ahora tenemos cerca de 5000 alevines. Esos 5000 alevines seguirán en evaluación y en estudio. Además de un logro científico, también es ambiental y económico. Es una especie que también puede llegar a ser depredador natural de especies exóticas como el pez león, que tanto daño le hace a los arrecifes coralinos. En este esfuerzo participaron el Oceanario, Ceniacua, Parques Naturales de Colombia, la Gobernación de Bolívar y la UNAP. Los investigadores de todo el mundo de la talla de Daniel Benetti nos han escrito y quieren visitarnos para conocer de cerca el logro alcanzado. La investigación tiene principalmente dos metas. Uno, repoblar el Caribe con nuestro mero criollo, que hoy tiene apenas 32 días de nacido. La segunda es enseñar a los pescadores artesanales a cultivar este pez para dar descanso a zonas sobrepescadas de nuestra costa Caribe. Dora Glotman, Noticias Caracol.